Este video más, vamos. Muy bien, y aquí estamos, hablando con la gente sobre los barrios. ¿Usted de qué barrio es, señora? Yo soy el barrio de Caballito. ¿Cuál es su nombre? Coca. Coca, ¿el apellido? Sobrenombre, bueno, sobrenombre Coca. Apellido Olivieri, de Olivieri. De Olivieri, ¿el apellido suyo cuál es el soltero? Quintas. Quintas de Olivieri. Disculpame. Hola. Sí, hola. Estamos hablando sobre los barrios. La señora me estaba comentando acerca del suyo. ¿De dónde sos? Yo acá alquilo en Barrio Norte. ¿Cuál es su nombre? Fernando. ¿Fernando qué? Fernando Olivieri. Olivieri. No, ¿también? Qué bueno. Increíble. Mi esposo es Olivieri, ¿no? ¿Cómo le vale el nombre? Antonio Olivieri. ¡Antonio! No. ¿Antonio? ¿Es el esposo? Sí. ¿Tu primo de papá? ¿Primo de papá, Antonio? ¿De Corrientes? 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 Es increíble. Una cosa de él también. Bueno, qué increíble. Yo la paro la señora. Qué increíble. Bueno, ay, esto es cosa de que si usted lo cuenta, alguno no lo cree. No se puede creer, ¿eh? No se puede creer. 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 Qué lindo. ¿Puedo opinar? Sí, estamos hablando sobre los barrios. ¿Cuál es tu nombre? Gustavo Quintas. Quintas. Igual que yo. No, no, no. Yo no puedo creer. Yo no me voy, me voy. No lo puedo creer. El apellido mío de soltera es Quintas. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Me dé su lema Quintas. ¿Quién es usted? ¿Qué hace? Me voy porque la verdad que no puedo creer. Yo me voy. ¿Vos sos? Yo soy el nivel. ¿Raúl? ¿Soy Raúl? Claro. Ay, bueno, es que los cuentas cualquiera no lo cree nadie. Yo no puedo creer. Yo no lo puedo creer. Lo que es el destino, ¿eh? Yo creo en el destino. Ay, ay, ay. No lo puedo creer. Me acuerdo cuando yo lo vi hoy. Habíamos pasado una fiesta hermosa. Ay, lo que no le pasa. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ay, la puta. Carajo, también besa para vos. ¿Qué cosa? ¿Cómo no nos telefoneamos, no nos juntamos? ¿Quién es? Mi señora quiere saludar. Hola. Mucho gusto, señora. Ay, pero lo que son las casualidades. Yo, usted, yo estoy tan asombrada que no sé, no tengo palabras ya. Me encuentro con un joven que es Quintas, que es, vendría a ser sobrino de mi papá. Y después el otro joven que es Olivieri de parte de mi esposo. Bueno, fenómeno, señora. Encantada, ¿eh? Adiós, señora. Hola, hola, momentito, momentito. Dígale que busque remate, dígale usted. Dígale que busque remate ella, ¿verdad? Dígale que busque remate ella. Dígale que busque remate ella. Dígale que busque remate usted. Sí, si esta noche puede enviarse por televisión, dice. ¿A dónde? ¿A dónde nos vemos? ¿A dónde nos vemos? A Tinelli lo van a ver esta noche. Ah, salen Tinelli. Salen Tinelli. ¡Oh! ¡Gracias! Un saludo para Marcelo, por favor. ¡Qué hijo de puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!